Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a terminar el recorrido de la tienda Misha, en donde van a encontrar ropa de importación de Los Ángeles. Ellos están ubicados en República de Venezuela, número 120, en la colonia Centro, Ciudad de México. Como referencia están a unos pasos de la parada del Metrobús, Teatro del Pueblo. Y de mi lado derecho atraviesa la calle de León a Vicario. Pueden llegar también por Metro Tepito o Metro Zócalo. Nos va a seguir apoyando en el recorrido la señorita Carla. Acompáñenos. De este lado tienen este diseño de capa. Sí, está muy padre la verdad. Es único. Chequen la originalidad. También es de su marca. También es de nuestra marca de Maitel. El corazón. Que nada más lo vas a encontrar en nuestras tiendas. Nada más checa el corazón, se ve tan padre. Y también peluche tipo pompón. Sí, también el diseño. Y trae el botón, o sea, todo muy muy padre. Cuidado todos los detalles. Lo tienes en color rosa. Rosa, en blanco, negro y beige. Está muy bien. ¿Qué precio tiene? Este te queda en 310 una pieza, 250 la corrida. Excelente precio para la calidad. Son prendas que tienen la calidad de una tienda departamental de prestigio. O tiendas en línea. Y aquí lo van a encontrar a un mejor precio. Las tallas. Es un italla, mi hija. Perfecto. Esta es una camisa, es corta, está muy muy bonita. Trae en el bolsillo. En el bolsillo la V. Exacto. Se ve muy padre, los botones, todo está muy bien. Colores. Colores es beige, negra y café. El precio es de $3.55 una pieza, $2.90 la corrida. Ok. Enseguida de este lado que vemos. Esta es una blusita, cortita, que es de manga de tres cuartos. Es muy bonito el diseño. Trae pedrería. Bastante brillante. Muy buena calidad. Y tengo en roja, gris, blanca y en negra. Está muy muy bonita la verdad. El precio es de $2.80 una pieza, $2.20 la corrida. Y viene por talla, chica, mediana, grande. De este lado, pantalón de mezclilla. Ajá. Es uno, es que es de skinny. Aquí, uno es skinny. Está muy bonito el modelo. Este modelo es así. Se parece a este modelito. Así es. Está muy muy bonito. Está aquí se ve por detrás. Y es por aquí. Es por la marca. Esta es de la marca Balambra. Muy buena marca. Lo que tiene esta marca es de que tiene mucho, mucho estrés. Esta es la talla 0. Y esta talla te da como una para una 3, porque tira demasiado. Y se siente luego, luego la tela que tira mucho. Es suave, es de calidad. ¿Qué precio tiene? Este te queda $4.50 una pieza, $3.50 la corrida. Y viene de la 0 a la 3. Ok. Y de este lado también tenemos otro... Otro corte. Otro corte de pantalón. Este, este... Con desgarre. Es recto. Es recto este pantalón. Trae su desgarre. Esto se ve así por detrás. Muy padre. ¿Precio? Este te queda $4.35 una pieza, $3.70 la corrida. ¿Talla? De la 0 a la 3. También tenemos este otro pantalón. Ok. Es liso. Es igual, este, corte recto. Puta de las da... Tiro alto. Tiro alto. Así que ve por detrás. Ahí está el bordado de la marca en la parte del bolsillo de atrás. Sí. Ahí está. Todo eso es calidad. ¿Qué precio tiene? Este igual te queda en $4.35 una pieza. De la 0 a la 3. $3.70 la corrida. Y este es el último modelcito que tengo de Balam. Igual es corte recto. Muy, muy padre. Así que se ve también por detrás. Bien. Este igual te queda en $4.35 una pieza. $3.70 la corrida. Único color también. De este lado, otro diseño de playera. Trae aplicaciones. Bastante brillo. Un modelo muy fashion. Tiene como talla. Colores. Esta la tengo en beige, negra y blanca. Está muy, muy padre el diseño, la verdad. Y el precio también es muy accesible. Está en $3.15 una pieza. $2.55 la corrida. De este lado, tiene en conjunto dos piezas con pantalón y con brillo. Trae capucha. ¿Cómo vienen las tallas? Chica mediana, grande. Este, el precio es de $7.50 una pieza. $6.40 de corrida. Lo tengo en gris y en blanco. Ok. ¿Y el corte de pantalones? Este es de recto. No, más bien sería un grotico. ¿Parta de bifondi? Campana, micro. Sí, porque si viene un poquito amplio la parte de abajo. De este lado ya les empieza a llegar todo para el frigo. Sí, todo el abrigo. Súper bonito, abrigos. ¿Qué es lo que vemos, Carla? Este es un abrigo de vinipiel. Muy, muy padre. Le da el detalle de las bolsas. Lo que tiene el, ¿cómo se llama? El peluche que trae adentro. Se ve muy calientito. La verdad. El cierre lo trae de lado. ¿Y qué colores hay? Este está ahí en negro y en beige. Tallas separadas. Chica, mediana, grande. Precio $7.35 una pieza. $6.35 mayoreo. Si quieres te bajo para que veas el beige. Para que veas cómo se ve. Así se ve. Colores básicos combinables con cualquier frente. Gracias. Con sus bolsillos. Está genial. Enseguida un elegante abrigo. Trae botones. Trae detalle también en los hombros. En las mangas. En las mangas. Exacto. Su botón. Todo eso es calidad. Trae bolsillos. Tiene forro. ¿Cómo viene la parte interior? Este viene así. ¿Quieres lo bajamos para que lo veamos mejor? Sí, trae forro. Precio. Este está en $8.50. $7.50 la corrida. Y es de las mejores marcas de Los Ángeles. Es de la mejor marca. Coalition. Muy, muy, muy padre. La verdad. No se compara con otras marcas. Y hay colores. Hay colores. Hay gris, café y negro. Perfecto. Gracias. Y también tiene costalla. Chico, mediano, grande. Ok. Al lado hay otro que es similar. Lo que cambia es las mangas. Ajá. Las mangas las tiene de mini pie. Aquí lo podemos apreciar mejor. El terminado de la manga así luce. Y... ¿Qué precio tiene? Este está en $8.50 igual. $8.30 mayoreo. $7.50 la corrida. Y trae su forro. Sí. Su forrito por... Por dentro. Igual. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Super calidad. La parte de atrás. Aprovechando que lo tenemos acá abajo. Gracias, Carla. Diseño de chamarra. Se ve muy abrigadora para la temporada. Otoño-invierno. Trae sus cierres en la parte de enfrente. Esos... Es doble vista. A ver. ¿Lo podemos apreciar mejor? Esta es doble vista, amiguita. Que se ve muy padre. Animal. Sí, animal. Oye. Esta está muy, muy bonita. Este... Si quieres te la enseño. Por favor. Para que la vean. Es mejor. Mira. Esta es doble vista. Se puede hacer de las dos vistas. Se ve genial. De las dos vistas. Así se ve. Animal free. Así ya luce como un abrigo. Como un elegante abrigo. Ajá. Y es desmontable el borro. Perfecto. Se desmonta el borro. Y lo convierten de chamarra a abrigo. A abrigo. ¿Y las bolsas son funcionales? Sí. Perfecto. ¿La talla cómo viene? Chica, mediana, grande. Y el precio es de $7.70 una pieza. $6.70 la corrida. Super calidad, ¿eh? La calidad de la tela, el terminado y el diseño. Gracias. Para que vengan a visitarnos, o bien, pues soliciten sus pedidos y recogen en tiendas. O te, este, podemos, tenemos dos tiendas. Es una que está aquí saliendo del Metrobús. Teatro del Pueblo. Ustedes están muy cerca de la parada del Metrobús Teatro del Pueblo. Ajá. Nos van a identificar por los maniquís dorados. Y tienen otra tienda que está en Leona Vicario. Ajá. Leona Vicario, número 48, es igual, Misha, tiene las franjas rosas, entonces, les traigo a la plaza cristal. A la plaza cristal. Entonces, donde gusten, van a tener muy buena atención y van a encontrar prendas súper bonitas. Para hacer negocio, les va a dejar buen margen de ganancia, porque es una calidad premium. Que dependiendo en la zona donde la muevan, este tipo de ropa, les va a dejar mayor ganancia. Y bueno, la calidad, como lo pueden notar en la imagen, es premium. Y también lo tienen en color negra. De este lado, es una chamarra larga, que trae su cinto, este, sus bolsas, trae cachucha, está muy, muy bonita. Este, podemos, la voy a bajar para que la vean mejor. Por favor. Mira, este, está muy, muy padre. Se ve súper calientita, trae bolsillos con cierre, aquí lo podemos checar. La parte de atrás es así, luce. Hay colores, que es negro, escamel y gris. Precio, $4.75 una pieza, $4.10 la corrida. Este, muy, muy bonita, la verdad. Por tallas, ¿verdad? Tallas también. Chica, mediana, grande. Gracias. Este es otro abriguito, que es de pignipiel. Está padrísima, porque, les voy a decir el por qué, está muy, muy, muy padre. Si ustedes quieren algo ya muy novedoso y muy original, este abrigo es la opción. Sí, y si sabes qué es lo mejor, que se hace doble, o sea, se hace larga y también. Es desmontable. Es desmontable y se hace corta, o sea, se le quita, tiene un cierre y se le quita para que se haga corta. Va a dar la impresión de que tienen dos prendas. Ajá. Ajá. Déjate la quito bien, porque no puede. Sí, por favor. Así queda el diseño en corto. O sea, larga. Juvenil, moderno. Así se ve en corto. Este también se ve así, en larga. Este, viene por tallas igual, chica, mediana, grande. Te queda en 8.75 una pieza, 7.50 por vida. Genial. Es una excelente opción, se ve muy calientita y la originalidad de que son, pues se pueden lucir en dos prendas. En dos prendas. ¿De este lado qué vemos? Este es un abrigo largo que está padrísimo, la verdad, me encanta cómo se ve. Este es único en este modelo, se desmonta el peluche y se ve puesto padrísimo. Trae bolsillos y aquí Carla nos hace el favor de modelar. Mira, aquí está el modelo. Se ve muy, muy padre, como lo pueden apreciar. Elegante. Exacto. Se ve padrísimo, es desmontable peluche, se ve muy bonito. Mira, lo puedes apreciar más. Por atrás, pues sí, es todo muy bonito, la verdad. Muy elegante. Padrísimo este modelo, me encanta cómo se ve. Colores. El color camel, gris, negro, vino y beige. Precio. Está en 8.50, una ciencias. 7.50. 7.50 corrida. Genial. ¿Tiene por talla? Chica, mediana, grande. Y viene muy amplio porque el que yo tengo es mediano y se ve muy, muy, muy bien. Tiene muy buena talla. Se ve precioso y se ve elegante. Bien. Gracias, Carla. Aquí lo luce sin peluche, ideal como para ir al trabajo. Se ve muy, muy, muy padre. Elegante. Elegante. Con o sin peluche. Se ve muy elegante el modelo. La forma que te da, la verdad, te da una forma muy, muy padre. A mí me encanta cómo se ve. Tiene buen corte. No se ve ni muy cuango ni muy así. Y se ve. Se trae a la piel. Favorece bastante. Sí. Y así se te ve el peluche. Muy, muy bonito. Gracias. Sí. ¿De este lado qué vemos? Es una camisa muy, muy bonita. De una marca. Muy buena. Trae la UV en el bolsillo. En el bolsillo. Talla. Viene por talla chica, mediana, grande. Y está en 4.25 una pieza. 3.60 la corra. Ok. De este lado, chamara de piel. Trae su bolsillo. Aquí lo podemos apreciar mejor. Mira, ahí está el bolsillo. Trae forro. Talla espada, la verdad. El forro. Sí. Viene por talla separada. Sí. Chica, mediana, grande. Es de este color. Y en negra. Es camel y en negra. ¿Precio? 3.65 una pieza. 2.95 la corra. De este lado. Es una camisola corta. Está muy, muy padre. Con las bolsitas. Este tiene botones de la mano. Aquí lo podemos apreciar. Lo tienen en color negro. Es calientita, abrigadora. Viene por tallas. Chica, mediana, grande. ¿Un precio? 3.70 una pieza. 3.70 la corra. Perfecto. Gracias. De este lado, un suéter. Con detalle de brillo. Trae sus botones. Está muy padre. El cuello es en cuello B. Muy, muy bonito. Las... Los brillos que le están colgando. Muy padre. Muy original. ¿Y talla? Chica, mediana, grande. ¿Precio? El precio es de 520. 4.60 la corrida. Genial. Y lo tengo en negro. Y en camis. De este lado. Es una camisola de cuadritos. Muy, muy padre. Afectada por dentro. Muy, muy bonita. La tengo en varios colores. Aquí la podemos apreciar mejor. Miren. Está muy bonita. Viene aborregada. Aborregada. Está preciosa. Trae sus bolsillos. Los botones. De excelente calidad. Y viene por talla separada. Chica, mediana, grande. Está en 4.30 una pieza. 3.60 la corrida. La tengo en rosa. La tengo en café. Y en negra. Gracias. De este lado. ¿Qué vemos, Carlos? Es una chamarra corta. Muy bonita. Los cierres son funcionarios. De las bolsas. Muy, muy bonita. Trae una bolsa en una de las mangas. Muy, muy padre. Aquí lo podemos apreciar a un costado. Mira, aquí está la bolsa. Funciona también. La puedes abrir. Puedes meter lo que quieras. Aquí. Los cierres también. Es funcional la bolsa. Muy bonita. La tengo en negra y en color hueso. Muy padre. Igual viene por talla. Chica, mediana, grande. El precio es de 3.55 una pieza. 2.90 la corrida. Ok. Recuerden que es ropa de importación, calidad premium, importación, como lo dice ahí, de los ángeles. Gracias. El siguiente diseño es una camisa de mezclilla manga corta con pedrería. Viene remachada. Lo tienen en ese tono. Sí. En claro. Claro. Mezclilla oscura, mezclilla clara. Está muy padre el diseño. Es de nuestra marca de Maizel. Que la vas a encontrar en nuestras únicas tiendas. No la vas a encontrar en ninguna otra tienda del centro. Solo aquí en Misha. Y viene por talla separada con un precio de... 3.40 una pieza. 2.80 la corrida. Gracias. Enseguida, ¿qué vemos, Carla? Este es un saco de Animal Print que está padrísimo. Muy, muy bonito. Y está mucho en tendencia. Está genial este sacito para combinarlo con un pantalón de vinipiel o un pantalón de vestir muy, muy bonito. Trae simulación de bolsa. Trae forro. La calidad es excelente. ¿Viene por tallas? Chica, mediana, grande. ¿Precio? 4.55 una pieza. 3.90 la corrida. Genial. A un lado vemos un suéter. Ajá. Con detalles de moñitos. Muy bonito. Este tejido. Este lo podemos ver aquí en el gajito. Muy bonito. Los moños se ven padrísimo. Exacto. Realzan bastante. ¿Qué precio tiene? Este te queda en 3.35 una pieza. 2.65 la corrida. Lo tengo en blanco, gris y beige. ¿Chico, mediano y grande? Chico, mediano y grande. Ok. De este lado tenemos este. Es un suéter. Muy bonito. Un suéter con cuello. Muy, muy padre. Lo podemos ver aquí. Pero chequen el corte. Está genial. El terminado que tiene en las mangas. Sí. Muy padre. Este, igual es por talla. El puño. Precio. Está en 3.75 una pieza. 3.10 la corrida. Muy padre. Ok. Y ahí está en negro. Y en gris. Perfecto. De este lado este hermoso suéter con el diseño de corazón que está muy en tendencia. ¿Es único color? Único color. ¿Viene por talla separada? Sí. Chica, mediana, grande y el precio es de $440 la corrida. Está precioso. De este lado que vemos, Carla. Es un suéter de cierre. Muy, muy bonito, la verdad. Básico. Básico. Ajustable. Sí. Y viene por talla. Chica, mediana, grande. ¿Colores? En rojo. Que lo tienes de este lado. En negro y en beige. ¿Precio? De $330 una pieza, $260 la corrida. Ok. Enseguida una playera con aplicaciones. Mira. Trae pedrería. Tiene remachada. Viene por talla, es igual, chica, mediana, grande. ¿Precio? Está en... Checamos el precio. Está en $301 una pieza, $240 la corrida. ¿En negro? En negro y en negro. Tienen bastante variedad de calizolas para temporada ya de frío, como la que vemos en la imagen. Con bolsillos. Con bolsillos. Bonitas. ¿Colores? Esta la tengo en rosa y en beige. Está muy bonita. Las bolsas le dan el toque de que se ve muy padre. El precio también es muy, muy aceptable. Está en $370 una pieza en $370 la corrida. Ok. ¿Chico, mediano? Chico, mediano, grande. Ok. Y miren. Todavía sí son muy friolentos. Otra camisola que viene afelpada. Muy bonita. Las bolsas. Lo que le da detalle de las bolsas. Los botones. Muy, muy bonito. Este lo tengo en blanco con negro y en gris. Con detalles café, blancos, beige. Muy, muy padre. El precio también es muy, 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 muy bien. Está en $3.55 una pieza y la corrida te queda en $2.90. Chico, mediano y grande. Chica, mediano y grande. ¿De este lado? Es una camisa. Mezclilla. De mezclilla. Bolsillos. Botones muy originales. Chico, mediano y grande. Precio. $4.55 una pieza, $3.90 la corrida. ¿Único tono? En claro y en oscuro. Ok. ¿De este lado? Es una camisola corta, muy bonita. Lo que le da, los colores es el que le da la tonalidad muy bonito. Las bolsitas, los botones, muy padre. Tiene aventura a los lados. Se puede abrochar también, muy bonita. Y la talla, ¿cómo viene? Chica, mediano y grande. ¿Precio? Precio de $3.65 una pieza, $2.95 la corrida. Los colores son beige y verde. Perfecto. 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 De este lado, Carla, esta hermosa playera con detalle de brillo y lo tienes en color blanco. Y en color negro, son over tie, muy, muy buena calidad. Y es una talla, es de nuestra marca, se la van a encontrar solo en nuestras tiendas, muy bonita. El precio es de $3.50 una pieza, $2.20 la corrida. Genial. Una muy buena opción básica. Les vamos a mostrar en negro cómo luce. Así luce en negro, miren. De este lado, suéter tejido. Es blanco, combinación con gris. ¿Cómo vienen las tallas? Este es un italla. Es igual de nuestra marca Maltel. Muy bonito la calidad, la verdad está muy padre. Y precio. $3.15 una pieza, $2.55 la pieza. Ok, ¿también lo tienes en color? Café con blanco. Miren, está precioso este color. De este lado, ¿qué vemos? Es una blusita con perlas, cordillos, muy, muy bonita. Está muy padre esta. También trae aquí las lindas por la parte de atrás. Muy, muy bonita, la verdad. Talla separada, único color. Mediana, grande, único color. Precio. Está en $3.35 una pieza, $2.70 la comida. Gracias. De este lado, otro diseño de blusa de líneas que está muy en tendencia. Es manga larga, es de punto. Talla, es corta, muy, muy bonita se ve, pero es padre. Tallas. Chica, mediana, grande. Precio. $3.55 una pieza, $2.85 la comida. Gracias. Una sudadera básica. Sí, muy padre, la verdad. Rojo, único color. Único color. Bolsillo, capucha. Sí, talla chica, mediana, grande. El precio es de $3.60 una pieza, $2.95 la corrida. Ok. Miren, es una muy buena opción la capucha. Oye, ¿qué es? Así es, así es, así luce. Gracias. De este lado, este hermoso saco, corte juvenil, pata de gallo. ¿Trae forro? Sí, trae forrito atrás. Mi padre, mi padre, pata de gallo. Chico, mediano y grande. Ajá. Precio $4.30 una pieza, $3.70 la corrida. Está divino. Este hermoso chaleco viene aborregado. Bolsas funcionales. Viene por talla separado. La parte de atrás, ¿cómo luce? Así luce. ¿Qué precio tiene? Esta te queda en $3.75 una pieza, $3.100 la corrida. Perfecto. De este lado. Tenemos bolsas traídas de importación. Muy padres, muy bonitas todas. Están padrísimas. Tienen distintos modelos. Modelos. Hay para todos los gustos. Esta, mira, está muy bonita, la verdad. Está muy padre. Esta la tengo en el precio de $1,400. Trae su... Su asa. Su correa. Muy bonita. Es la correa larga. Ok. Se ve bastante espaciosa. ¿Son modelos únicos? Únicos. Ok. Entonces, también les llega bolsa para que vengan a visitarnos. Es cuestión de que vengan y lo chequen. Sin duda, manejan excelente calidad. Sí, esta es una bolsa pequeña. De este lado, son unas gotitas vernes de importación muy padres. Mira. La puedes ver, la puedes ver. Son de pipiél, puede decir que son de pipiél. Muy bonitas. Este, viene de las dos a las siete. Así, cuatrocientos. Muy bonitas. Están preciosas. ¿Qué precio tienen? El precio está en el $550 una pieza. Un $530 mayoreo. También tenemos precio de corrida. Que tú puedes elegir los números. Cuatrocientos. Ok. Este lado está el pantalón de vestir. Muy, muy bonito. La verdad, está padre. ¿Único color? Único color. ¿Trae pinzas y trae bolsillos? ¿Precio? Es $325 una pieza, $260 la azul. ¿Talla? Chica, mediana, grande. Ok. Enseguida. Este lado tenemos los pantalones de cargo. Muy, muy padre. Tiene este ajustador en los pies para que los puedas hacer más chiquitos. Muy bonito. Las bolsas que trae. Sí. Está en beige y en negro. El precio es de $335 una pieza. $265 la corrida. Igual viene por talla. Chica, mediana, grande. De este lado es un pantalón de vinipiel. Es este, el corte es como acampanado. Muy, muy bonito. Muy padre. El precio es de $600, $490 la corrida. Chica, mediana, grande. Trae elástico y como viene el interior. Este. Trae algún corro o algo por el estilo. Corro. Este lado vamos a encontrar mucho tipo de brujitas, chalequitos. Como de todo un poco. Calditas. Este, playeras básicas. Rayaditas. Rayaditas. Muy, muy padre, la verdad. Vista de animal print. Igual, rayaditas. Esta. De punto. Diferentes precios. Suéteres. Suéteres. Tenemos también chalecos de la tela que es franela. Ya para la temporada. Diferentes modelitos como este. Que trae su cinto. Su cinta. Talla como viene. Chica, mediana, grande. ¿Qué precio tiene ese? Ese te queda en $385 una pieza, $320 la corrida. Y lo podemos apreciar mejor, por favor. Miren. Aquí está. Muy, muy padre se ve, la verdad. Exacto. Y también tenemos este que es igual chaleco. De la misma tela. Muy padre este. Es más largo. Ajá. Sin el cinturón que trae en la cintura. ¿Precio? Este te queda... Y tallas. $365 una pieza, $295 la corrida. Está excelente. Igual, talla chica, mediana, grande. Lo tengo así en beige, negro. El negro también se ve muy bonito. Sí. Y en gris. Gracias. También tenemos este... Este como abrigo, se le puede decir. Sí. Igual de la misma tela. Tiene un corte juvenil. Ajá. Viene por talla separada. También viene por talla, chica, mediana, grande. Trae su cinto. Trae su cinto. Y su... Y su capucha. ¿Qué precio tiene? Este te queda $4405 una pieza, $380 la corrida. Colores básicos, combinables con todo. Gracias. De este lado. Tenemos este abrigo corto. Está muy bonito. Es como... Sería como una camisola, ¿verdad? Ajá, camisola. Es una camisola. Ajá. Con sus bolsillos, que está muy en tendencia. Es muy calientito este diseño. ¿Y cómo viene la talla, Carla? Chica, mediana, grande. ¿Precio? El precio es de $365 una pieza, $295 la corrida. Gracias. De este lado, otro diseño. Ajá. Es camisola, pero corta. Está muy bonita. Podemos verla. Las bolsas, los botones, así que se vea... Listo. Muy bonito. Los botones, sí, como bien dices, resalta bastante. Sí, la verdad, sí. Esta te queda en $355 una pieza, $290 la corrida. Y la tengo en blanca y en negra. Básicos, juveniles. Y de este lado tengo el... Es un abrigo corto, muy padre. Tiene huequito. Se ve muy bonito, muy elegante, la verdad, para... Botones. Para ir al trabajo ya en la temporada de frío, ir a la universidad. Trae bolsitas, muy padre, la verdad. Colores. Esta en roja, en camel y en negro. Tallas separadas. Chica, mediana, grande. Precio. El precio de $325 una pieza, $255 la corrida. ¿De este lado? De este lado es otro abriguito muy, muy padre. Está precioso este modelo, me encanta, la verdad. Trae bolsillos, viene por tallas. Chica, mediana, grande. ¿Cómo luce la parte de atrás? Este luce así, mira. Ah, el terminado que tiene, excelente. ¿Y su precio? No me lo sé, venga, déjame preguntarle. Vamos a checarlo. El precio es de $380 una pieza, $300 la corrida. De este lado gabardina básica en color negro. ¿Es único color? Único color. ¿Viene por tallas? Chica, mediana, grande. Está muy padre. Este es así. No sé si la parte de atrás, precios. Este te queda en $420 una pieza, $380 la corrida. Pensa M. Muy, muy padre. De este lado gabardina en minipiel, talla separada. Ah, que te ayude. Chica, mediana, grande. Trae bolsillos, cinturón. Muy, muy padre. Lo tengo en color hueso y en negra. Muy, muy padre. También trae el detalle en las mangas. Ah, sí, mira, aquí en las manguitas. Ok, talla separada. ¿Y con qué precio? Con el precio de $425 una pieza, $405 mayoreo, $355. Gracias. Ah, mira, también hay esta falda. Falda short, que está muy padre. Está precioso. Para ir a bailar. Sí, muy bien. ¿Qué precio tiene? $450 una pieza, $420 la corrida. Ok, viene por tallas. Chica, mediana, grande. Único color. Único color. También van a encontrar hermosas blusas como son estas. Esta. Con detalle, con brillo, sin brillo, sin manga. Este es muy bonita. ¿Qué horario? De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las redes sociales en Instagram y en Facebook es Misha Collection of. Ok, para que vayan a seguirlos y estén muy al pendiente de todo lo que va llegando. Número para pedidos. Número para pedidos es el 55-48-90-59-85. La mercancía nos llega lunes y miércoles. Las subimos todos a la página de Facebook, Instagram y WhatsApp. Hacemos pedidos por WhatsApp por el número que les dijimos. O sea, si puede, lo puedes escribir y ahí hacemos los pedidos. Los pedidos se pagan en su totalidad y nada más se recogen en la tienda. No hacemos envíos. Ok, pero sin problema. Ustedes pueden solicitar su pedido, realizar su transferencia y recoger en tienda. Y se recogen nada más en la tienda. Ok. ¿Por más de pago? En la tienda sale efectivo. Perfecto. Muy bien. Amigos, vengan a visitarlos. Tienen variedad de prendas en tendencia. Manejan una calidad premium en ropa que la traen de Estados Unidos, de Los Ángeles. Aquí los esperamos. Tenemos varios trabajadores aquí que los pueden atender. O yo con mucho gusto los puedo atender aquí en la tienda de Pichas. Y los esperamos. Y espero que nos vengan a visitar y puedan conocernos más en nuestra tienda. Claro que sí. Van a venir. Manejan precio, calidad y muy buena atención como lo pueden ver con Carla. Quien los estuvo apoyando en el recorrido. Muchísimas gracias, Carla, por habernos apoyado. Y agradecemos la colaboración a la tienda Misha, a mi canal. Sería todo, amigos. Y los espero en un siguiente video. Recuerden, para llegar, están muy cerca de la parada. Teatro del Pueblo del Metrobús. También pueden llegar por Metro, que es Metro Zócalo o Metro Tepito. Sería todo, amigos. Y bueno, pues aquí el personal nos atenderá con gusto. Nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta luego.